Y ahora escuchas el Timeline de la U Y bueno me encanta que ustedes como comentabas anteriormente tengan esa relación pues bastante fuerte con la música y con los sentimientos que quieren proyectar y es que les quiero preguntar cuál es esa intención dentro de la propuesta musical que ustedes quieren o cuál es el mensaje que a ustedes les gustaría transmitir con su música Hemos estado muy enfocados como en intentar darle un tiro al sonido que estábamos manejando sentimos que en general el rock está un poco como sumido en una ola indie unos sonidos que también están muy interesantes sin embargo quisimos nosotros darle un poco más de velocidad un poco más de distorsión, un poco más de gritos queremos un poco como pegarle una sacudida a lo que estábamos haciendo y a lo que sentimos que se está haciendo que predomina hoy pues en el rock latinoamericano porque es así también mundialmente Y ahora que no me lo mencionas, ¿cuáles serían esas influencias que de pronto ustedes tienen al momento de crear su música? ¿Cuáles son esos referentes que ustedes tienen y que tienen ahí esas ideas que pronto les sirve como alimentación en esos sentimientos que quieren expresar en su música? Ahorita fuerte como idols, como shame que son bandas jóvenes por decirlo de alguna manera que creemos que también están teniendo una propuesta muy interesante Ahí ustedes nos comentan que tienen esa relación muy fuerte con los sentimientos y quiero que hablemos ya de la canción que ustedes nos vienen a comentar ¿Cómo es que ustedes llegan a concentrar ese sentimiento, a concentrar esta emoción en una canción? ¿Cómo hacen para simplificar o para no la simplificar sino traducir de pronto el sentimiento de la ira que es lo que transmite, a menos de mi parecer como oyente ¿Cómo hacen ustedes? ¿De dónde nace pues esa necesidad de crear una canción que pueda condensar ese sentimiento tan fuerte que todos experimentamos? Bueno, yo creo que por nuestra parte nace como de medio un positivismo tóxico por decirlo de alguna manera que sentimos que se vive mucho hoy en día se habla mucho de que tenemos que estar agradecidos con todo lo que nos está pasando se habla mucho de todos los días como asumir una actitud positiva hacia la vida y eso es bonito pero nosotros creemos que tampoco es realista hay días en los que uno se despierta con el pie izquierdo y no quiere ir a trabajar o hay días en los que uno se despierta sintiéndose frustrado hay días en los que uno no quiere hacer nada y también es válido y también creemos que es oportuno permitirse sentirlo y como un llamado justamente a permitirse sentir la rabia a permitirse sentir la frustración como algo normal creo que partiendo de ahí sale esta canción que bueno la verdad creo que fue la primera canción que logramos componer del nuevo disco y fue algo muy natural por decirlo de alguna manera porque como te decía quisimos como volver un poco a la esencia del punk de Medellín y son sonidos que de pronto ya habíamos visitado en otras etapas de nuestra vida entonces creo que fue algo muy natural 4 de la tarde con 38 minutos estamos hablando con Mateo Quintero quien es el cantante y segunda guitarra del proyecto musical de Medellín Matthew Collin que nos estaba contando precisamente de donde nace pues inspiración con la música y también la inspiración detrás de esta canción que pues trae esta oda a la rabia como bien decías Matthew pues esta condensación de esta emoción tan fuerte hablemos Mateo de el video musical que bueno ahí me imagino que ustedes también quisieron traducir este sentimiento al audiovisual ¿cómo lo lograron? ¿cuál fue esa propuesta que ustedes quisieron desarrollar? Bueno de hecho el video es algo bien particular y porque nos encontrábamos los integrantes de la banda nos encontrábamos en tres ciudades diferentes el baterista y el guitarrista estaban en Bogotá la bajista estaba en Medellín y yo estaba en Ciudad de México y tuvimos que rodarlo cada uno por aparte sin embargo como que la idea tú bien lo decías sigue siendo una conexión con la rabia sigue siendo la intención de mostrar lo cotidiano que es y lo natural que es sentir la rabia entonces fueron varias ideas que tuvimos como de momentos cotidianos en los que podía de pronto la gente sentirse identificada con los que uno puede sentir rabia o momentos que digamos que pensamos nosotros que simbólicamente podían generar este sentimiento en la gente y bueno ustedes tienen esta canción que es como el abre bocas a lo que se viene me gustaría que nos contara qué planes tienen que como este proyecto musical qué planes hay para este 2024 además de este lanzamiento se viene de pronto algo más grande se vienen giras se vienen conciertos los que se viene para Matthew Collin bueno te cuento que justo el 20 de abril viene nuestro segundo lanzamiento de este disco el siguiente mes será el tercer lanzamiento un tercer sencillo y posteriormente lanzaremos todo el disco es un disco de 10 canciones en este momento la banda se encuentra radicada en Ciudad de México por lo cual vamos a estar haciendo algunas fechas acá en la Ciudad de México y esperamos que en otras ciudades del país y lo que se pretende lo que se espera lo que se quiere es ya en la segunda parte del año tipo en octubre poder girar nuevamente por Colombia presentando este nuevo trabajo discográfico bueno esperemos que ustedes regresen otra vez a Colombia y puedan darle al público colombiano también esos sonidos interesantes y que seguramente pues también van a disfrutar hablemos Mateo acerca de pues este ya estos lanzamientos este álbum que tú me comentas pues cómo también cómo fue el proceso para hacerlo cómo fue toda esta condensación de sentimientos siendo ustedes una agrupación que les gusta pues apostar a apoyar o a demostrar esas emociones cómo fue todo este proceso creativo en el momento de hacer este álbum bueno creo que este álbum en particular tiene mucha frustración adentro por decirlo así porque llevamos pues desde el 2019 ahí sacando trabajos discográficos y sentimos como banda que pronto en Colombia no se le da la atención suficiente a la música local y a la escena alternativa por así decirlo hay muchas bandas de diferentes ciudades que se esfuerzan demasiado y que la verdad son buenas bandas excelentes bandas nos consta porque hemos girado un par de veces por el país y sentimos que no hay ni el apoyo ni el reconocimiento suficiente entonces digamos que dentro del álbum hay mucha de esa frustración la frustración de querer ser una banda de rock en latinoamérica y particularmente pues en Colombia y digamos que ese fue como realmente siendo sincero creo que ese fue un sentimiento esencial para componer todo el disco el disco se llama me encanta varias A's varias A's y H's y signo de exclamación porque fue como lo que sentimos que definía el camino que estamos tomando y que pues por decirlo de alguna manera esto sí puede sonar pretencioso pero por decirlo de alguna manera como volvernos a encontrar con un sonido más punk intentar hacerlo más más como decirlo estamos intentando igual popularizar algo que puede ser contraproducente por así decirlo porque pues no es que sea la música que más escucha o que sea lo más sencillo de diferir para la mayoría de los oyentes sin embargo creo que es una apuesta grande a la banda por por volver a nuestra personalidad y justamente por desprenderse de lo que le pueda gustar no le pueda gustar a la gente y hacer simplemente lo que queremos y lo que nos nace me encanta cuando los artistas pues bueno se comprometen tanto con su autenticidad y bueno hacen varias obras nacidas directamente de su corazón y más con ese título yo creo que no hay otra manera de describirlo quiero que me cuentes Mateo bueno ¿por qué las personas? ¿por qué los oyentes de la U107? ¿y por qué los oyentes que están por ahí juiciosos escuchándonos deberían oír a Matthew Colin? ¿por qué deberían escuchar su música? ¿por qué deberían estar pendientes de todo lo que ustedes estarán lanzando próximamente? bueno yo creo que a la gente que está aquí pendiente escuchándonos estoy casi seguro de que les gusta la música también como melómanos pues yo sé que es algo que los mueve por dentro que las mueve por dentro y si no me equivoco Matthew Colin es un proyecto al que deberían llegar porque siento que nosotros intentamos atender un poco ese llamado que hay hoy en día en la música de ponerle un poco más de trascendencia de no pensarlo solamente como un negocio sino realmente intentar hacer que nos conectemos y que sintamos cosas trascendentes valga la redundancia que son lo más importante pues al menos para como nosotros vemos la vida entonces creo que si usted es una de esas personas que también siente que hoy en día la música pide más alma seguramente le va a gustar nuestro proyecto y ahí está para que lo escuche aprovechemos Mateo para decir las redes sociales las plataformas digitales en las que pueden conectarse con ustedes y estar ahí al tanto de todo lo que se viene para Matthew Colin ok nos pueden encontrar en instagram como arroba Matthew Colin guión bajo está bien y en spotify youtube deezer apple music bandcamp en todos lados nos pueden encontrar como Matthew Colin así sencillo como si fuera en colombiano m-a-t-i-u Colin super Mateo y bueno para irnos despidiendo primero agradecerte aquí por estar con nosotros en la U107.7 pero antes me gustaría pedirte que fueras tú quien presentara esta canción gritar para que la dejemos sonando aquí a los oyentes y conozcan ese trabajo musical que ustedes nos presentan el día de hoy bueno Tatiana de antemano muchas gracias de verdad por el espacio gracias por permitirnos tener una voz a estos proyectos locales que pues tanto lo necesitamos escúchanos a través de www.lau107.fm ok somos la alternativa no ¡Gracias!